¿Dónde estamos? Ah, esta es la casa de ese tío. Los pisoteadores suelen llegar y marcharse, pero este es incansable. Espera, ¿pisoteadores? Sí, son iguales a nosotros, pero grandes, torpes y lentos. Siempre pisoteándolo todo. ¿Pisoteadores? ¡Es mi padre! También soy una pisoteadora. ¿Y de repente encogiste o qué? Pues sí. ¿Eso es cierto? Ha sido un día muy duro para todos. ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Papá, por favor, mira aquí! ¡Oh, sí! Nada de cariñitos. Y no, nada de cariñitos. ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Papá!